Tic, 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 no, de Jesús, salsas más bachatas, volumen 2, mezcladito, mezcladito, 5 salsas, 5 bachatas, vámonos. Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón, y te extrañé, lo admito, y regresé, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, Tic, 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 no, de Jesús, salsas más bachatas, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo, tú me haces tanta falta, amor. Mira como siempre digo, mientras sigan fabricando romo, yo no tengo la intención de dejar de beber, no. Pero que si volviera sería amor de verdad, y te extrañé, lo admito, y regresé, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo, tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta. Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo, tú me haces falta, falta, amor. Tú me haces falta, por eso vuelvo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un fantasma, son un fantasma, son un fantasma. Que nuestro romance acabaría No me digas nada Porque no más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriados Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi diente deseo Y mi piel, mi diente deseo Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Mira, gracias a toda la gente que me sigue La gente de Estados Unidos La gente de Panamá, Colombia, Venezuela Perú, el Callao La gente de Panamá, Colombia, Venezuela Ya me enamora tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi diente deseo y mi piel Salsas, más bachatas, volumen 2 Tus manos frías como la lluvia Cinco salsas, cinco bachatas Lluvia, mi diente deseo y mi piel Mezcladito digno, mezcladito Tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi diente deseo y mi piel Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña que no pudo ser Digno de Jesús Con sus almas justo cuando más me hacía faltar Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol Te agrega de calar Pero estoy aquí Trude mi ventana Solo con mis ganas de encontrar la ¿Cómo que dice? Canta, canta Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Digno de Jesús Mira, rompe barreras Desafía los límites Sin miedo al éxito Aquí está Digno de Jesús Digno de Jesús Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones éxitos ¡Ay, qué bonita! Sobre dosis, sobre dosis No lo dejes a saturarnos Eso da romo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Digno de Jesús Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Digno de Jesús Digno de Jesús La penumbra juega con tu piel Y tus ojos Y tus ojos tienen brillo Y tus ojos tienen brillo Loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Salsas Salsas románticas No logran saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Gracias a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal de YouTube Inmenso placer para mí Servirles Y amarnos libres Y a cualquier hora Sentirnos presos Y estar unidos Sin compromiso Y darnos siempre La sobredosis De amor intenso Porque me gustas Porque te quiero Porque te entregas De cuerpo entero Aprenderé A caminar Entre la oscuridad Aprenderé A respirar Ya viene el cambio A defender Viene en bachata ya A contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin verdad Sin verdad Digno de Jesús Aprenderé A no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor A recobrar valor Para volver a ser Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Ay sí Ay sí mi amor Te lo prometo Voy a olvidarte Me diste demasiados dolores de cabeza Ahora me toca a mí ser feliz Ya no tendré Que compartir Con otro corazón Mi gran amor Que siempre llevo en mí Tal vez mañana Se cruce en mi camino La huella de otro amor Que sienta igual que yo Y mientras tanto ¿Cómo que dice? Aprenderé A estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Yo sí Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Piense que encontraré mi camino Aunque que me haga feliz Te dije que esto es mezcladito Mezcladita Dale digno Dale digno Machatas Uy que bonito Aquí está Digno de Jesús Ven mami Vive tu aventura Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Salud Y hoy caminando Si estás bebiendo Salud Bendiciones Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Yo he recibido un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Yo quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle Es la que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Hoy te vi diferente otra vez Más bonita fingiendo tu risa Como otros momentos, como un buen placer Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Tener a un hombre rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo y tu no poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres Ahí mamacita Ya tú sabes Salsas más bachatas mezcladito Mezcladito Cinco y cinco Dignote Jesús Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo ¿Cómo es? Pareces la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lesión La moraleja de esa fábula del amor Aquí está Dignote Jesús Que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú Quiero tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado Quiero ser de ti, ser tu enamorado Nunca olvidaré los besos que me has dado Y aquellas caricias que salían de ti Fueron la culpable de dejarme enamorado Muchacha Es que tú ves a rico Dignote Jesús Dignote Jesús Dignote Jesús Cinco Cinco bachatas y cinco salsas Salsa más bachatas Volumen dos Solo por unos días Llegaste aquí a mi tierra De ti me enamoré Muchachita buena Luego te marchaste dejando en mi tristeza Siempre recordaré Tu linda belleza Tú no me dejaste ni foto ni dirección Aquel viejo teléfono que no tiene conexión Solo me dejaste a mi linda mujer Mira, date un trago Por quien se fue y jamás volvió Por quien juró lealtad Y al final te traicionó Date un trago ¡Vámonos! Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Y mi piel Quería sentir el calor Que había en tu piel ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Si empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez ¡Wow! Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté ¡Qué pasó! Y mis lágrimas Rolaban Porque te buscaba Y no te encontré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo fue amor De una noche Y no sé hasta Cuando te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y por sí Y por sí Y por sí Y mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y rondo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez ¡Ay, qué rico! Saludos a mi apedrito Félix ¡Ay! Y a todos los ¡Ti-ti-ti-ti-ti! No, de Jesús Luis Miguel de la Marga ¡Ti-ti-ti! Música Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber si Digno de Jesús Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme, hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber Que es lo que te desencanto, dime mi amor Dime mami lo que te pasó, que quiero saber Que es lo que te desencanto, dime Dime que pasó, dime Que te desencanto, dime que pasó Hay alcohol, tú si eres bueno Con amor, yo esperas Que a mi nadie me diga nada hoy He decidido ser feliz Yo si Yo Y me ha dejado tan solo De la camisa a un botón Cariño no me desprecies Que muero del corazón Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Mira, saludos para la gente fuerte De Cava Peluquería De Cava Peluquería Madrid Hola Saludos para Azael El peluquero personal, ¿cómo? Dímelo Cava, el jefe Dime que pasó Yo gastaré lo que sea Aunque me cueste un billón Yo gastaré lo que sea Aunque me cueste un billón Voy a tener que buscarla Hasta el último rincón del mundo Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que es lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que es lo que te desencanto Wey, yey, yey Dime que pasó Dime mi amor Que es lo que te desencanto Yo quiero saber Dime, dime, dime Ya te lo dije Mezcladito Salsas más bachatas Mezcladito Digno de Jesús ¿Cómo que dice? Vámonos ven Vámonos salseros No es tiempo de mentir No, de Jesús Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Se está acabando ya Wow Sí Creyendo que Se está acabando el amor Entre tú y yo Solucionarás Los problemas Que nos quieren acabar Cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa? Siempre salgo temprano Contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja Menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mil dilemas Presten atención Oye, lo Cava Oye, Cava Ella nos dice que yo Tiene otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella Tiene otro hombre Y amarilla se pone ¿Y por qué será? Yo creo que Están pegando Y con los cuernos, papi Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone Digno de Jesús Esa hembra una traición Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala cómo se pone Amarilla se pone Mírala cómo está Pálida está Mírala cómo está Amarilla está ¡Ah! Óyeme, este es el sabor de Búscate otra ya Tocina y tu orquesta La fuerza mayor Mírala cómo está Mírala cómo está Amarilla está Y ha sentido Digno de Jesús Mírala cómo está Quien no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar Mírala cómo está Mírala cómo está Quien va a declararse Libre de pecado Yo no sé, ¿no? De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Digno de Jesús Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Quien no ha visto un día derrumbarse todo Y crecer de nuevo a su alrededor Quien no ha visto hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también Conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser feliz Te digo que tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser A ser feliz He pagado un alto precio Yo, 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 yo Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial Aquí todo es feliz Mi inocencia se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma de tu piel Que ayer sentí ¿Qué pasó? Se escapó Que ayer caminaba de su mano Hoy la soledad Puedo sentir Porque soledad Frío, frío, frío Frío en mí Y nada más Frío y nada más Porque soledad Frío, frío Frío y nada más Frío y nada más Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma No puedo vivir Frío, me envuelves Que deseo de besarte Que en mis besos Estrancharte Tú me atormentas Y ahora no puedo olvidarte Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma No puedo vivir Frío Me envuelves Frío y nada más Y alegría Mi ser Y ella no vuelve Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Oh, mi Dios Frío y nada más Frío y nada más Frío y nada más Ha hecho perder ya mi calma No puedo vivir Digno de Jesús Tenía la expresión abierta y clara Salsas Más bachatas Volumen uno No Volumen dos Su amor cruzó en mi vida Condonaba la perdida Y el destructido me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro azul Viene el cambio ya Y el mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera descreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Quiero un rico Digno de Jesús Y miente para no gritar que aúnижera Por lo que has hecho yo quisiera descreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelado Y miente para no gritar que aún te quiero Me gustaría la próxima mezcla Tantos y dejando en mí un sabor a desengaño Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llevar a odiarte Pero mi corazón es embustelado Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelado Y miente para no gritar que aún te quiero Lluvia cruel No, de Jesús Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas Mis sentimientos y mis sufrimientos Se iban alejando Y el aguacero y vas acabando Mis ilusiones perdidas Y en la cuna de la barra Tramba una parte de mi vida En vivo, en vivo En vivo Y caminan los amantes Pa' vuelo a aguacero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado Y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry El aguacero Que empieza Charlie Que está cayendo Jesús, mi luvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Digno de Jesús ¿Ya tú sabes? Te lo dije Una mezcla diferente Mezcladito todo Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir ¡Suscríbete! 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 Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, laray, lara Sin tu amor, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Digno de Jesús La experiencia no improvisa papito Esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rincores de ayer Recobra la fe perdida Aquí está Digno de Jesús Vuelve a mí Elizabeth Vuelve a mí 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 Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mí Vuelve a mi lado Te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Digno de Jesús Es lo mejor Terminar para siempre Ya este amor Si yo mi vida te vi Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre Te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós ¿Cómo? Adiós Que seas feliz Este deseo Aunque es verdad Que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós Hoy quiero decirte amor Algo que vale en el alma Sé que tú vas a llorar ¿Por qué? Cuando escucho estas palabras Me duele en el corazón Decirte a mi dulce amada Que ya se acerca la hora ¿Por qué? Amor yo me voy mañana Cuando llegue te prometo Seguido te llamaré Te diré que nunca, nunca De ti yo me olvidaré Cuando vuelva de regreso Amor yo te buscaré Como que dice Me voy Me voy Me voy Llevo en el alma Dolor Adiós Adiós Por la mañana Me voy Adiós Adiós Te recuerdo Mi amor Sé que fueron tan bonitos Los momentos que pasamos Me matará la tristeza Cuando recuerde tus manos Ahora con mucha pena Voy a aparecer otra vez Esta noche es para ti Mi vida a ti la daré Porque no sé si mañana A ti yo te pueda ver Me voy Me voy Llevo en el alma Dolor Adiós Por la mañana Me voy Adiós Adiós Me vuelvo Mi amor Desde que te conocí Me enamoré De ti Nadie podrá evitar Que tú seas Ay estoy llorando Y Donde quiera que tú estés Yo iré Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti Y es verdad No me importa lo que digan Que en verdad Es así Total Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Oh fresco Ma que bachata Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Ay Dios mío Oh mi Dios Qué rico Tiene miedo Ah Tu camaro Dame más Dame más Dame más Romo Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos interponen Nos iremos de aquí Te voy a robar Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me importa nada ya No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Ay coño Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Digno de Jesús El cielo caen estrellas sin oír deseos Ay Oh De soja, luna, rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Aquí está Digno de Jesús Digno de Jesús ¿Por qué? Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Y a nadie se promete más allá del tiempo Estar enamorado Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Que está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo temer Conmigo era otra cosa mami Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Quien se lo dudo Tic, 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 tic No, que Jesús Y a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo que se pase igual con él No lo dudo, mi amor Igual con él Solo yo sabía dónde darte ¡Ah! Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Siempre nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero no lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo En el mundo Meclaíta Meclaíta Aquí está Tic, tic, tic No, de Jesús Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo que se pase igual con él Igual con él ¡Sí! Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa si el amor Fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente ¿El qué? Te propongo ¡Ah! Simplemente Que seas mi manantial Con mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Digno de Jesús Escaparnos para siempre A otro mundo diferente ¡Wow! Te propongo Simplemente Que seas mi terrumño Mi buena suerte Te propongo Simplemente Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente ¿El qué? Que vivas conmigo ¡Ah! Que seas mi mujer Para siempre ¡Ay! 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 ¡Cuánto te extraño! ¡Ay! ¡Ay! Lo reconozco Me haces falta ¡Ay! ¡Ay! Quisiera amarte Hasta el cansancio ¡Ay! 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 Gracias a toda la gente Que sigue mi canal de YouTube Muchas gracias ¡Wow! ¡Está bonito eso! ¡Ay! Al fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer ¡No! ¡De Jesús! Después de hacer el amor Te une ese inmenso placer ¡Wow! Mi amor Yo no puedo creer Que tú te olvidaste de mí ya ¡No! Sentir que tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me quino hacer el amor Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Cueva suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo Es nuestro deseo De seguir buscando Ok Que otro encuentro Vuelva a suceder Mira, hay personas Que se ven Es nuestro deseo Muy caras por fuera Pero tienen un corazón Muy barato Y recorrerte en silencio Y sentir Que tu boca Me quema la piel Mira, muchas gracias Gracias a toda la gente Que se suscribe a mi canal Comenta Déjame tu nombre Y voy En el próximo video Voy a A saludarte Sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual De tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Esto fue Salsas más bachatas Volumen 2 Meclaíto, meclaíto Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Tic, 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 tic No de Jesús